Santoral del 6 de julio, Santa, María Goretti, Virgen y Mártir. Conociendo el tesoro de nuestra iglesia, católica, un santo a la vez. Santa María Goretti nació en Corinaldo, Italia, el 16 de octubre de 1890, hija de Luis Goretti, y Asunta, Carlini, ambos campesinos. María fue la segunda de seis hijos. Vivió en el seno de una familia, humilde y perdió a su padre, a los diez años, por causa del paludismo. Como consecuencia de la muerte de su padre, la madre de María Goretti tuvo que trabajar dejando la casa y los hermanos menores, a cargo de ésta quien realizaba sus obligaciones con alegría y cada semana asistía a clases de catecismo. A los once años, hizo su primera comunión haciéndose, desde entonces, el firme propósito de morir antes que cometer un pecado. En la misma finca donde vivía María trabajaba Alejandro Serenegi, quien se enamoró de María que en ese entonces contaba con doce años. Serenegi, a causa de lecturas impuras, se dedicó a buscar a María haciéndole propuestas que la santa rechazaba haciendo que Serenegi se sintiera despreciado. El 5 de julio de 1902 Serenegi, fue en busca de María, quien estaba sola en su casa y al encontrarla la invitó a ir a una recámara de la casa, a lo que María se negó, por lo que aquel se vio obligado a forzarla. María se negaba advirtiéndole a Serenegi que lo que pretendía era pecado, que no accedería a sus pretensiones, por lo que éste la atacó con un cuchillo clavándoselo catorce veces. María no murió inmediatamente, fue trasladada a la hospital de San Juan de Dios donde los médicos la operaron sin anestesia porque no había y durante dos horas, la santa soportó el sufrimiento ofreciendo a Dios sus dolores. Antes de morir, un día después del ataque, María alcanzó a recibir la comunión y la unción de los enfermos, e hizo público su perdón a Serenegi. El asesino fue condenado a 30 años de prisión donde al principio no daba muestras de arrepentimiento. La tradición cuenta que después de un sueño donde María le dijo que él también podía ir al cielo, Serenegi cambió completamente volviéndose hacia Dios y ofreciendo sus trabajos y sufrimientos en reparación de sus pecados. Después de 27 años de cárcel, fue liberado y acudió a pedir perdón a la madre, de la santa, quien no sólo lo perdonó sino que lo defendió en público alegando que si Dios y su hija lo habían perdonado, ella no tenía por qué no perdonarlo. La fama de María Goretti, y se extendía cada vez más y fueron apareciendo las muestras de santidad, que fue fruto de su cercanía, a Dios, y su devoción a la Virgen María. Después de numerosos estudios, la santa sede la canonizó el 24 de junio de 1950 en una ceremonia que se tuvo que realizar en la Plaza de San Pedro, debido a la cantidad de asistentes que se calculaban en más de 500.000 personas. En la ceremonia de canonización acompañaron a Pío XII la madre, dos hermanas, un hermano de María. Durante esta ceremonia su santidad Pío XII exaltó la virtud de la santa, y sus estudiosos afirman que por la vida, que llevó aún cuando no hubiera sido mártir habría merecido ser declarada santa.